Sí, exactamente. Estaba concurriendo el doctor José Rossi, oncólogo de la ciudad de Olavarría y por problemas personales decidió discontinuar su contrato con General La Madrid y hemos hablado con el doctor Roberto Cruz, quien también es un profesional de la ciudad de Olavarría que trabaja en la ciudad de Olavarría en el hospital oncológico y compañero del doctor Rossi con quien comparten pacientes además de esto y bueno el doctor Roberto Cruz comenzaría o continuaría la atención del servicio de oncología, el cual nunca se vio afectado en cuanto a la atención ya que el doctor Rossi atendió hasta el 29 de julio y ahora en agosto ya empieza a concurrir el doctor Roberto Cruz. A partir del 12 de agosto va a ser la primera atención que va a tener en el hospital con un horario a la tarde, a partir de las 14 horas y en septiembre va a concurrir 3 días, 3 lunes. El lunes 2 y el lunes 30 serán a la tarde y el lunes 16 va a ser el único día que va a atender por única vez a la mañana porque siempre la atención va a ser de tarde. De tarde. Exacto. ¿El servicio del hospital de General La Madrid no se hace quimioterapia? Momentáneamente no se está realizando quimioterapia, se hizo en un momento pero ahora con la nueva obra del hogar donde pasaría el servicio de quinesiología y rehabilitación que está resultando chico para lo que es las necesidades del mismo, se pasa al hogar, a la parte nueva y ahí sería la sala de quimioterapia para la cual se compró una cabina, la cooperadora del hospital de General La Madrid compró una cabina de bioseguridad para la preparación de la medicación que es volátil y puede causar daño a quien la está preparando. Con este tipo de cabina se evita cualquier daño que pueda ocasionar al operador que prepara la medicación. Así que una vez inaugurado el hogar, comenzaríamos con la obra de oncología para quimioterapia. Bien. ¿Cambiamos el tema? Sí. ¿El tomógrafo está funcionando? ¿Dejó de funcionar algún tiempo? No, el tomógrafo está funcionando, está funcionando en muy buenas condiciones. Hubo una reparación que ocurrió en este año pero que no paró por mucho tiempo, estamos hablando de aproximadamente 20 días, un mes, que paró porque el ingeniero que maneja este tipo de elementos se encuentra en Mendoza y tiene, agarra casi todo el país, por lo tanto hay que esperar un turno para que venga a realizarlo. No llegó al mes, pero esto ocurrió durante el año y ya hace bastante que está funcionando en óptima condición. Exactamente. Domingo, hay otro tema, viste que la Madrid es pueblo chico y se conocen las noticias que por ahí son ciertas y por ahí no. Exacto. Quiero preguntarte, muchos casos de neumonía, de resfrío, de gripe, ¿hay gripe A en la Madrid? No. ¿Ha habido algún caso? No tenemos gripe A en la Madrid por el momento, ¿sí? Se toman las muestras y se envían muestras de secreciones. Nosotros nos estamos manejando con el hospital de Azul, el hospital de Niño Azul es quien nos analiza todo lo que es secreciones respiratorias y no hemos tenido ningún caso de gripe A. Como es de público conocimiento, hemos tenido algunos casos de desenlace fatal en la persona joven y que todos los cultivos dieron negativos. Bien. En cuanto a gripe A, jantavirus, leptospirosis, han sido todos negativos. Negativos. Exacto. La epidemia, diríamos, más grande ahora en la actualidad, neumonía. Neumonía y gripe. Sí, exactamente. El estado gripal existe y va a existir siempre, por más que uno se dé la vacuna, se protege sobre el virus. virus, pero bueno, existen casos de esto, como todos los años. Nosotros siempre recomendamos la vacunación, sobre todo en personas adultas, mayores de 65 años, menores de 2 años, con la vacuna antiripal, o sea, de 6 meses a 2 años, que es en la vacuna antiripal, y mayores de 65. Es fundamental esto porque le da la inmunidad a estas personas que son con mayor riesgo de enfermarse. También se habla de que debería vacunarse aquella persona mayor de 2 años, o sea, entre 2 años y 65 años, que tenga algún factor de riesgo. Y también deben realizarlo obesos, diabéticos, con tratamientos prolongados con corticoides, problemas renales, cardíacos. Toda esta gente que tiene algún factor de riesgo sobreagregado, tiene que vacunarse. ¡Suscríbete al canal!